También porque la otra vez a la gente en casa, que sepa que el otro día, el primer día que estuvo aquí Dani, flameó y se llegó un poco. Hoy vamos a probarlo también, eh, para ganar resistencia. Bueno, el puchero con fideíto, ¿qué necesitamos, Amparo? Un kilo, un paquete en realidad de pastas, obviamente nuestras pastas favoritas, Anita, un kilo de carne de puchero. Por ejemplo. Dos ajos, tres cebollas, dos zanahorias, dos masos de verdeo, 600 gramos de zapallo, dos mazorcas, dos papas, aceite, sal, pimienta y un kilo de mandioca. Bueno, el tirá, el famoso tirá, el tirá, este que es la mandioca cocida, yo ya la tengo ahí, mañana payagua mascada con lo que sobra, eh, rico. Así que payagua mascada se viene. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la carne de puchero, yo he elegido carne de puchero que está baratita. Y luego pues tiene bastante hueso. ¿El oso buco qué tal está? Muy bien, está un poco más caro. Pero está más caro. Sí, está más caro. Lo hemos hecho alguna vez de oso buco, nosotros hoy de puchero, puede ser carnafa negra también. Más económico, sí. Y para aprovechar también. Aceite bien caliente en la olla y lo que hacemos es empezar a marcar, ya. Acuérdate que le hemos agregado un poquito de sal y pimienta. Mientras se va marcando eso, vamos con los ajos. ¿Te animas a cortar? Sí, por supuesto. Este, este no es... Esto es la parte blanca de la cebollita de verde. Ah, de la cebollita. Entonces lo vamos a picar todo. Los ajitos, la parte blanca y tal. Venga, señor director. Mira, señora, antes que nada, siempre el ajo... No sé, Dani, Willy... No, enseñame porque yo soy cero a la izquierda. Bueno, atendé bien. Algo muy importante siempre es primero... Ahí está. Ahí, muy bien. Le pisaste con el cuchillo. Claro. Y acá, Dani, Marco, me enseñó que está... Sí, te está mirando ahí con mucha atención. Sí, mira, por favor. Ahí se ve. El dientito. El dientito. Que este es el que hace, señora, que vos repitas o de alguna manera... ¿Cómo se dice en cristiano? Sí, sí, repitas. En castellano se dice repetir. Pero bueno, eso en general. Esto es cuando se quede crudo. En un horcito fuerte, pero igual no más. Si se va a cocinar, no hay problema en eso porque el ajo se va a hacer, se va a cocinar y no te va a repetir. Pero muy bien, Ampa, dale brillo, tía, que si no, ahí, ahí, a muerte. Siempre los estos como los gatitos, ahí no te pillan las uñas. Eso sí, por acuerdo, que me enseñaste españolísimo. Bueno, Dani, Willy, vente para aquí, que vamos a flamear tú también. Bueno, mirad, poco a poco, la carne se va adorando, ¿vale? La carne y su piel. Ahí un poco, tampoco necesitamos mucho, además el hueso tiene mucha cocción. Bueno, Dani, el tema es, cuidado lo primero, la llama, no hace falta meterla hasta aquí abajo porque te vas a quemar. Ok. ¿Vale? Siempre con darle un poquito así, está, ¿vale? Ok. Muy bien, aquí tienes la caña. La última vez fue una experiencia un poco... Pero eso, pero hoy te vas a recargar, hoy te vas a resartir. Tenemos la caña aquí, le vas a echar y cuando eso vas a encender el mechero, pero así un poquito. Mientras le tiras. No, 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 le tiras primero. Acuérdate que Dani se quedó sin pelo del brazo. Ahí, sin miedo. Una destilación casera. Vale, ahora toma temperatura y ahora lo que quiero es que enciendas aquí, antes de que se va a poner todo el arco. No, antes de que enciendan. A ver, aquí, aquí, un poquito. Ahí, muy bien. Muy bien, perfecto. Ya está, no pasa nada. Ya está, no pasa nada. Tengo todos los pelos hechos. No, está bien. A ver. Ya no se despega. No, está todo bien. Bueno, como siempre decimos, cuando vayamos a hacer esto, si lo hacemos en casa, la campana extractora es intrapagada porque la llama puede subir, puede prender fuego. Entonces, siempre la llave de la campana extractora apagadita. Así que, bueno, mientras vas cortando, Amparo, tú en este caso, la cebollita, la parte blanca de la cebolla de verdeo, el ajo, esto va solo. Ok. Vamos a hablar de... Y eso es lo que me hizo resbalar. No, mira, pero es fácil, Ampa, mira. Es así y siempre el cuchillo te lo tienes que poner hacia ahí para no cortarte, ¿eh? Ah, mira. Entonces ya está. Ay, yo lo saqué, entonces no tenía garres. Si tú lo tiras para adentro, es mucho más fácil que te pides, pero si lo tiras para afuera, la hoja del cuchillo no te vas a cortar. Eso va a partir ya, por ejemplo, de la última. Ah, ¿listo? ¿Qué me enseñaste? ¿Eh? Ahora ya corto con los dedos para adentro. Muy bien. Sí. Y siempre... Tienes que poner las cumbias. Claro, y siempre el cuchillo, en vez de meterlo para adentro, lo vas a meter un poquito para afuera y es imposible, es muy difícil que te cortes, ¿eh? Es prácticamente imposible. Muy bien. Y aprende. ¿Cómo viene la receta? Tenemos la carne que se ha dorado, ahora enseguida va a venir el sofrito, cuando hablamos de sofrito, hablamos de ajo, cebolla, la parte blanca de la cebollita de verde o la cebollita. ¿Por qué no la verde, Dani? ¿Qué pasa si la ponemos pañolita? La verde se utiliza para finalizar los platos, se utiliza más como... Ah, como más decorativo. Como más hierba fresca, como un poquito de orera. ¿Qué fue lo que tenía de la mañana? Que fue que... ¿Fueran los huevitos con la salta? Un poquito de cebollita de verde o la parte verde que le da un poco de frescura al frasco. Perfecto, hacemos el sofrito y enseguida le vamos a agregar agua, agua o caldo. Si queréis ir más rápido, tocayo, ya sabes que con un poquito de caldo de carne adelantas. Y después le da el toquecito también. Claro, efectivamente, zapallo, mazorca. ¿Se entiende mazorca? Sí, bueno, acá como el choclo, pero en rama. Nosotros le llamamos mazorca. Claro, los niños no te van a entender, pero viste los dibujitos y eso se hablan así en mazorcas. Mazorcas. Bueno, muy bien, pues Sampa, ya leo un poquito ahí, que si no ya... Bueno, perdón. Ya se va empezando, un poquito ahí y ya lo tenemos. Sampa, déjame que te vaya cortando. Me voy a hablar de la novela. Ah, vas a hablar de la novela. Bueno, pues en un momento y mira, te voy mostrando para que veas mientras se va colocando Amparo. Dani Willis. Sí. Estamos haciendo Handstack. Dani aprende a cocinar. Dani Willis. Está a tope. Hasta... Y Sánchez, chef, bip, llegamos. Bueno, ¿qué necesitan? Porque acá me dijeron, anda a la cocina a ayudar. Sánchez, tía, mira, lo que vamos a hacer es, le vas a agregar la zanahoria, porque va a entrar el ajo, va a entrar toda la verdura de golpe. Así que agrégaselo a donde está Dani y yo voy detrás con la cebolla, el ajo y la parte de la cebollita de verdeo. Sí, quiero mandar un saludo a Emerson Ríos, que está de cumpleaños, está trabajando ahí en la oficina. Así que por favor, cantarle todo cumpleaños feliz, ¿eh? Ahí. Ahí. Muy bien, mandarnos los vídeos también a la vida. No, que no me perdí sea nada. Tenemos ahí y agregamos todo el sofrito. Esto se va a cocinar en un poquito. Dani, ¿le quieres tirar, por favor, un poquito de sal a lo turco? ¿De sal? Si eres tan amable, a lo turco. A lo turco qué es. A ver, ¿cómo es a lo turco? A lo turco de acá. Ahí, ahí, mira, ¿no? Qué arte tiene, eso es arte, ¿eh? Y después puedes cobrar en dólares, petrodólares. Y me debo hacer los restos internacionales. Muy bien, ¿eh? Nos vamos a montar algo entre tres, ¿no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues así de fácil, compañeros. Vamos a ir, ahora tapamos un poquito, buscamos la eficiencia energética. En menos tiempo se va a hacer el sofrito. Y en cuanto esté, le agregamos agua. Y yo le voy a agregar zapallo y choclo. Pero enseguida, enseguida vamos a volver a cocinar. Sí. ¿Sali, tú sabes dónde está Pitu? Todo está bien, no te atiendes que expresar. Bueno, muy bien, cuando ha terminado hoy de la mano de pastanita, riquísimo el pucherazo con fideíto que nos hemos marcado, ¿eh, compañero? Sí, qué riquísimo. Qué riquísimo. ¿Quiénes ya probaron? ¿Ale? Bueno, Ale probó, yo también probé. Y la ruma que está llegando acá es increíble. Demasiado rico. Y el choclo adentro de los pastos.